No se sorprendan, no está cantando un desconocido Faltaba uno y ese era yo Tenga consciente que yo en la lista estoy incluido En la lista de los soneros del guaguaco Dicen que yo soy candela, que no soy cacarecoco Que con el compa y serrano, ahora amorte mi diosco Pero yo que me conozco, caballero sé muy bien Que me falta todavía mucho por aprender Que yo no soy de los de adelante, mucho menos aprendí Pues lo que tengo es mucha maña para así poder vivir Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir No se sorprendan que el que le quente es amigo sale Y ahora con mi tobellino me siento feliz Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir Entre tanta gente mala, tan solo trato de sobrevivir Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir Vaya carrito Pero dije que me quedo A gozar Pero qué lindo Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir Como que me tira, me tira, me tira, me tira, me tira y me jale Oye, tú eres un infeliz Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir A ti, a ti te gustan las rubias Para así poder presumir Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir Me trataste de hacer daño Pero te vas a arrepentir Sí, señor, yo sé bien lo que es vivir Vipe Vipe Gracias.